Hola, bienvenidos a mi canal. Si tú eres nuevo por aquí, mi nombre es Gaby. En el vídeo de hoy voy a hacer tomate pelado. Todos los ingredientes de esta receta voy a dejar en la descripción del vídeo. Vamos a empezar. Ingredientes Tomate san marzano Bote de cristal para conservas Instrucciones Aplique un corte en forma de cruz en la base Hierve el agua y deje hervir por dos minutos Agregue el tomate Retire y guarde el agua Pele Y reserve Hierva el bote de cristal para conservas y la tapa por 15 minutos No lo seque el bote y ni tampoco la tapa para evitar contaminación cruzada Ponga con un tenedor Agregue el agua de la cocción Y tape Y tape Cocine por 30 minutos Espero que ustedes hayan disfrutado de este vídeo y nos vemos en el próximo Hasta luego. Adiós